Hace unos meses En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A quién sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina ¿A quién sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Que te싱 de mente Y aunque te haces Y aunque te he besado Y aunque me cuento Tú te necesitas Te amo tanto que parezca Y que te he beso Y aunque te he beso Yo no te he beso Especialmente Música Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez, hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro un día Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Música Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Última vez Última vez Última vez Última vez Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50 chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Antes de repartir La mano de esta baraja Ya había aceptado los riesgos De las reglas de la mafia Desde chico yo aprendí Que se salta lo he deudado Por eso hasta los favores Con que se los he pagado Si esta partida perdí Con mi libertad Les pago Yo los que le daré Para que quede saldado De nada sirve el dinero Si tu palabra la pierdes La mano que te ayudó A esa jamás se le muerde El valor de un varón Está saber mantenerse Muy fijo en su posición Aunque los vientos sean fuertes Mi fortaleza Mi fortaleza Proviene del amor De mi familia Y los restos de mi madre Ahoyen tanto Las envidias La finura La finura del lencho A sus hijos heredó Espero que esté orgulloso Como de lo estoy yo Como soy buen empresario No me limitan los riesgos Y asumo a las consecuencias Rara vez es que pierdo Muy pocos pueden decir Que a este toro Le brincaron Porque es más fácil oír Que por los cuernos Tomarlo No se agüiten Mis hermanos El equipo sigue unido Llevamos La misma sangre González de apellido Desde ahorita Me despido De las falsas Amistades Que al cabo De ocho años Solo quedará Los reales Los reales ¡Suscríbete al canal! Is there anybody? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!